¡Mátame antes de que te mate! ¡Trae a mis amigos! ¿Kenny es un héroe? Hola amigos, en este video quiero mostrarles algunos momentos donde Kenny demostró su valentía y se sacrificó por ayudar a los demás. Comencemos con el episodio Un elefante hace el amor con un cerdo de la primera temporada, donde el peor mutante de Stan se vuelve loco y comienza a destruir la casa de Stan. Kenny como todo un valiente fue a detener al cron, pero murió en el intento. ¡Extruye la casa! ¡Deteenlo! En el episodio la mamá de Carmen sigue siendo una cariñosa sucia. En el hospital donde se encuentra internado el Dr. Mephisto, cercó a la energía por la tormenta de nieve. Por la falta de energía el Dr. Mephisto va a morir, así como a muchos pacientes del hospital. Kenny como el valiente que sale a reparar el generador. Los cables están cortados. Kenny como el héroe que es, usa su cuerpo para completar el circuito, haciendo funcionar de nuevo el generador y salvando muchas vidas, pero muriendo en el acto. ¡Va a hacer la conexión con sus propias manos! ¡No morirá! ¡Kenny! ¡No! En el episodio judío, un judío que quiere traer de vuelta a Jamán para destruir a los judíos y a Moisés, logra capturar a los judíos scout y a sus líderes, y también logra capturar a Moisés dentro de una caracola. ¡Estarás atrapado por toda la eternidad! Kenny logra escapar y libera a los judíos atrapados y a Moisés. ¡Neck! ¡Polst! ¡Desentí! ¡Nayak! ¡Karim! ¡Hey! ¡Devuélvemelo! Kenny se sacrificó rompiendo la caracola con su cabeza, liberando a Moisés y salvando a los judíos, evitando la llegada de Jamán. ¡Atacó! ¡No! ¡Kenny! ¡No! ¡Moisés! ¡No! En el episodio de los Jefferson, Stan Kyle y Kenny intentan rescatar a Branket que está sufriendo constantes abusos por su papá, el señor Jefferson. Los tres idean un plan, y Kenny se desfraza de Branket para distraer al señor Jefferson y ganar tiempo mientras salvan a Branket. ¡Ven a su cama! ¡Bien están! ¡Pero me deben una! El señor Jefferson logra capturar a Kenny, y lo termina asesinándolo, lanzándolo muy fuerte contra el techo. Con el sacrificio de Kenny, Branket es rescatado. ¡Rumándate, Branket! ¡Pero me! En el episodio Kun y a sus Kun y amigos, el dios malvado Cthulhu bajo las órdenes de Eric Carman envía a Kun y amigos a la dimensión del olvido, Kenny aun sabiendo que tal vez su poder de resurrección no funcione, le dice a sus amigos que se escondan, Kenny irá por ayuda, Kenny se sacrifica y renace de nuevo en la tierra para ir a enfrentar a Cthulhu y a Eric Carman y así poder salvar a sus amigos, en el episodio Win, Kenny junto a sus amigos no dudó en ir a rescatar a Win que estaba secuestrado por la mafia china, Kenny murió en el rescate En la película más grande, más largo y sin cortes, Kenny que había muerto se encontraba en el infierno, durante la invasión de Satán y Saddam a la tierra, Kenny logra escapar del infierno, una feroz batalla entre los estadounidenses y canadienses provoca la muerte de muchas personas, Kenny que había ayudado a Satán a liberarse de las manipulaciones de Saddam recibe un deseo como recompensa, es a ti a quien tengo que agradecer pequeño, me enseñaste que tenía que alejarme de él, pide cualquier deseo que quieras y te lo concederé, Kenny desea que todo vuelva a ser como antes, deseo es que todo vuelva a ser como lo era antes, antes de la horrible guerra, a lo que Satán le dice que si lo hace Kenny me dirá, Kenny como alegró que él se sacrifica y desea que todo vuelva a la normalidad, Kenny sin duda es un gran personaje, un gran amigo que está dispuesto a dar su vida por ayudar a los demás, bueno amigos este es el final del vídeo y ojalá les haya gustado y adiós y que tengas un día genial.